Una fotografía difundida por redes sociales causó conmoción. En ella se observa reunidos a César Acuña y al exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, en un restaurante en Miraflores. Se especuló que la reunión tenía fines políticos. Sin embargo, el congresista Richard Acuña declaró que el encuentro fue motivado por su gran amistad y que no existe ningún interés en los partidos por crear una alianza política para las siguientes elecciones. Bueno, ha sido una reunión entre amigos, un desayuno entre un amigo de años, entre Joaquín Ramírez, Cajamarquino al igual que mi padre, ambos dirigentes deportivos además, Joaquín Ramírez de la UTC Cajamarca, César Acuña del Club César Vallejo. Tengo la plena seguridad que ha sido un tema únicamente personal, no ha habido ninguna conversación política de por medio. Fuerza Popular tiene su propia línea, Alianza para el Progreso también. Así que quiero que se deje especular una futura alianza, una probable alianza entre APP y Fuerza Popular. Cada uno tiene su propia línea, seremos rivales políticos en las próximas elecciones y me imagino que también en el año 2021. Ante las sospechas de una actual alianza en el Congreso entre Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, el congresista enfatizó que su respaldo al gobierno de Martín Vizcarra es totalmente independiente. Respaldamos en mucho la gestión del señor Kuczynski y respaldaremos la gestión del señor Vizcarra. No nos interesan los enfrentamientos políticos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Nos interesa solucionar los problemas de los peruanos y tengo la plena seguridad de que a partir de ahora todos los actores políticos daremos el paso suficiente como para poder sacar adelante ese país. ¿Descartado algún tipo de pacto? Totalmente descartado. Fuerza Popular con Alianza para el Progreso pueden estar juntos acá en el Parlamento, pero revueltos no estaremos. Cari Saldaña, Noticias en Digital.